¿Qué es la mayoría de la mayoría de la mayoría de las autorizaciones? ¿Tú nombre? Agustina. Agustina, bueno, vemos también que también las familias están trabajando. Sí, las familias sí también. Bueno, nosotros en este caso estamos acá con la chica, nos ayudó un montón. Y nada, también van supervisando. Como va a ser su casa, de alguna forma también supervisan, pero no, ayudan muchísimo. A nivel personal, ¿qué significa para vos ser voluntaria? No, yo creo que a todos nos genera alguna satisfacción, porque aparte son, así sean 20 horas las que estemos acá, sabés que le estás haciendo una casa a una familia que la necesita, así que bueno, como que vale la pena el tiempo. Todos nos ayudan y acá se hace todo a pulmón, porque la casita es nuestra, entonces nosotros me ayudamos. ¿Es de aquí de la ciudad de Pergamino? Sí, 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 yo tengo mi casa ahí pegando el arroyo y la vía, entonces nos pertenece acá la casita esta. Con mi hija, yo vivo con mi hija, su familia, yo soy sola, entonces, o sea, la casita sea en este caso para ella. ¿Y qué piensa de estos jóvenes que están colaborando? La verdad que me parece una barbaridad, me parece espectacular todo lo que hacen, porque de ellos salió la iniciativa y bueno, nosotros los apoyamos. Yo, más o menos, hace 8 años yo vivo ahí y las últimas inundaciones fueron las que más nos afectaron, porque se nos entró el agua dentro de la casa. Perdieron todo. Exactamente, no digamos todo, pero tenemos los chicos chicos y esa humedad a ellos les afecta un montón. Bueno, ahora van a tener una vivienda. Gracias a Dios vamos a tener una vivienda nueva, sí. ¿Cuántos años tenés, Nicolás? Trece. ¿Y acá trabajando con todo el equipo? Sí, va ayudando en realidad. Ayudando. Pero, ¿viniste con mamá, con amigos? Vine con mi mamá y, o sea, me contó de venir para acá y yo le dije, bueno, dale, vamos. Y al final vino y nos quedamos acá un rato. ¿Qué ves, qué sentís haciendo este trabajo tan chiquitito? Nada, a mí, o sea, me enorgullece. Y además me ayuda para la escuela y todo eso, para después yo aprenda a poder hacerlo yo solo. Gisela Terminara, pleno trabajo también, ¿eh? Sí, la verdad que sí, una jornada linda acá compartiendo con los vecinos del barrio Newbery y, bueno, y con todos los jóvenes voluntarios. La verdad que estoy muy emocionada porque hay mucha gente joven hoy participando de esta actividad y, bueno, acá ayudando a Luisa a construir su casa. Y el equipo también del municipio que estuvo presente, todos vemos acá trabajando mucha gente. Todos, todos, todos. Todo el equipo del área de tierras y viviendas, de la dirección de juventud. Bueno, hace un rato estuvo el intendente. Hay mucho, mucho, mucho equipo. Y, bueno, mañana nos espera otra jornada interesante de trabajo. Así que seguramente otros se sumarán mañana para terminar las casas. Así que, no, re linda la actividad. ¿Cómo te va a vos con el trabajo en sí, no? ¿Te van coordinando? Contanos la experiencia. Sí, acá tenemos a uno de los chicos de techo que va coordinando cómo vamos construyendo la casa. Y armamos como una cuadrilla. Así que trabajamos en conjunto. Al principio, la verdad que me consideré buena con el martillo. Después, por ahí hay algunas que son un poquito más duras. Todo lo que es viga. Pero, bueno, nada, tratando de ponerle onda y de trabajar. Luisa, acá la vemos con el equipo de trabajo, ¿eh? Sí, de las siete y media que vine. Y ya anduve colaborando con otras casitas que no eran mías hasta que supe que esta era mía. Y, bueno, ahora vine a colaborar con mi propia casa. ¿Martillo en mano? Sí, martillo. Todo martillo. Ya anduve con el cerrucho, todo. Bueno, cuéntenos acerca de su familia, con quién viene a vivir acá. Bueno, yo acá voy a vivir con una hija y tres nietos. Sí, porque en este momento ellos no están, pero ellos son los que van a vivir conmigo. Más allá está el otro hijo también, que pasamos ya las inundaciones de ahí, que ya no daban más. Estamos más que felices de empezar todo esto y tener nuestro terreno, ¿no? Gracias al municipio, a toda la gente que colabora. Porque si no hubiese sido por el municipio, tendríamos de vuelta ahí en la inundación, en la tormenta que nos ha tocado, mal. ¿Angustia? Sí, no, yo la pasé mal, malísima. La última inundación salí con el agua acá en el cuello. La tormenta me dejó apretada con una pared del rancho contra el aparador. La pasé mal, muy mal. Entonces ahora estoy más que feliz. Ahora estoy más que feliz porque estoy en una tierra firme, una tierra más allá de que se haga barro o se haga un charquito en el patio. No me interesa. A mí lo que me interesaba era un terreno, salir de ese pozo. Gracias a Dios hoy lo podemos lograr. Y bueno, ¿y qué ve con referencia a todos estos jóvenes? ¿Qué siente al verlos trabajar todos? Y a mí me emociona porque para que haya jóvenes trabajando es una emoción. Más un día sábado que los chicos por ahí se van, se juntan a hacer su recreo por ahí. Y no, sin embargo están acá colaborando y ayudando todos. Gracias. La verdad que estoy muy emocionada.